Y suena el MAC, estilo, y suena el MAC, estilo, a los pibes, toma vino Mi amigo coreano se compra un caballo, dice sale moda y lo baila, lo baila Se va para el baile y lo dejo afuera, si no es alfado se manda cualquiera, si no es alfado se manda cualquiera Mi amigo, ya se nos baja, mi hija que, mi hija que, mi hija que toda la vida Se vuelve loca, mi herite Dale guacha cabalga Cabalga Dale guacha cabalga ¡Cabalga! Y que no hace palma, maneja el patuchero Mi amigo coreano se compra un caballo Dice la demora y lo bailan los guachos Se va para el baile, lo dejo afuera Si no ha salvado, se manda cualquiera Si no ha salvado, se manda cualquiera Y lo que no hace palma Y grita el che, che, grita el che, che Toda la vida se vuelve loca Y me dice Dale guacha, cabalga Cabalga Dale guacha, cabalga Cabalga Y suena el mal estilo